Bienvenidos a Inversión y Desarrollo, el día de hoy abordaremos el tema Extensionismo Agrícola para el Desarrollo Rural, para lo cual contamos con un grupo selecto acá en nuestro panel, empezando por el ingeniero Polan Laki, quien nos visita de Brasil, experto en tema agrícola, el ingeniero Edín Barrientos, ex candidato vicepresidencial, ex ministro de Agricultura, cooperativista y extensionista agrícola también, y el señor economista Julio Recinos, ex ministro de Agricultura y director del sector cooperativismo. Sean bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Señor Polan Laki, usted que nos visita desde Brasil y que ha recorrido el mundo, ¿Qué importancia tiene para el desarrollo económico y social, el desarrollo de la agricultura en nuestros países? Bueno, la importancia resulta de que para la mayoría de los países de América Latina especialmente, gran parte del empleo nacional proviene del sector rural, gran parte del total de divisas del volumen de exportación también, y un alto porcentaje en la composición del Producto Interno Bruto. De ahí ocurre la importancia del sector. Señor Barrientos, ¿En qué consiste el extensionismo agrícola? ¿Cómo se aplica y qué debemos de hacer para poder aplicarlo de forma en las áreas rurales de Guatemala? Esa es una cuestión fabulosa. Aquí tengo a un maestro estudioso de la educación agrícola, como es Polan, y un colega entrañable, que es hacedor de extensión agrícola. Pero hay por ahí una gran discrepancia casi bizantina ¿no? El señor Freire, que es un brasilero también un gran profesor, decía comunicación o extensión. Realmente lo que funciona es todo lo que en el mundo se conoce como la educación informal. De esa suerte es que los clásicos que hacemos extensión, hablamos de las famosas cuatro fases de la extensión ¿no? La motivación que es para juventudes, todos esos jovencitos que terminan en su primaria de 12 años, 13 años en adelante, hasta los 18. La formación que son ya los adultos jóvenes de 18 años en adelante, donde pues tratamos de que haya algunas cosas, quien quiere ser agricultor, será agricultor, quien quiere ser agroindustrial, será agroindustrial, quien quiere ser silvicultor será o quien quiere ser ganadero. Entonces hay un proceso de formación ahí. Y luego la parte de promoción ¿no? Que creo que es la parte que hemos hablado con inversión y desarrollo por años en lo personal y en lo profesional ¿no? Cuando este agricultor, silvicultor o ganadero o piscicultor decide que quiere emprender una empresa. Y aquí es donde ya se le acompaña a los otros servicios, como es el financiamiento, como es todo el tipo de organización, de organizarse para la producción, la parte de conjunto, la parte de las economías de escala, por nuestra afición personal y por nuestra creencia en el sistema cooperativo, que a nosotros nos gusta que sea bajo esa figura ¿no? y luego está la parte de seguimiento. Hay empresario que ya está ubicado, que ya sabe cómo empacar, que ya sabe cómo producir, que ya sabe dónde vender, pero eventualmente un día de estos quiere hacer una nueva cosa o tiene un problema para el que no está preparado y sabe qué puerta tiene que tocar y esa puerta se llama una oficina de extensión, que fuese esta de sector público, de sector privado, de sector privado no lucrativo, pero ese es realmente el valor de los servicios en el medio rural, como entes de transformación o entes de cambio. Ahora, ¿cómo podemos hacer para diversificar nuestra producción, buscar cultivos más rentables y que realmente los agricultores y las comunidades se beneficien de lo que están produciendo? Así es, es decir, lo que es necesario para que la agricultura, los agricultores puedan irse modernizando, de hecho tienen que ir buscando mejores alternativas en cultivos. También hemos platicado con el ingeniero Pollan Lackey, que él, su experiencia en el tema de extensión, también él ha planteado que uno de los puntos importantes de esa actividad es precisamente la diversificación y la búsqueda de cultivos nuevos y también cómo rentabilizar los cultivos a los que los agricultores se dedican. Señor Lackey, usted hablaba en su conferencia que dio sobre el lanzamiento del año de las cooperativas aquí en Guatemala, sobre el caso Singapur, que le apostaron a la educación, a la capacitación, a la tecnificación. Usted ponía el ejemplo que ellos tienen 11 meses de educación y aquí en Guatemala solo tenemos 9. ¿Qué debemos de hacer para poder educar, capacitar y tecnificar a nuestros agricultores en Guatemala? Singapur y Corea del Sur también, país destrozado por la guerra en los años 50 y hoy es una estrella en materia de desarrollo. Concretamente el tema es el siguiente, aquí lo que creo que falta en América Latina, que nosotros los ciudadanos, la populación, la opinión pública, cree conciencia de que aquí no hay mucho que discutir. El insumo más imprescindible para el desarrollo del mundo moderno es el insumo conocimiento. Y nosotros, desgraciadamente, son muy pocos los agricultores en términos de porcentaje que poseen ese conocimiento para producir con eficiencia, administrar el predio con eficiencia, comercializar con eficiencia. Y hay clarísimas evidencias de que nuestros agricultores, y no solo los chiquitos, pequeños, medianos y grandes, o ellos se vuelven mucho más eficientes, se profesionalizan y deponen de una vez por todas ese nefasto individualismo, ese ancestral individualismo, o sencillamente no van poder sobrevivir en ese mercado tan competitivo dentro de la globalización. Integrarse o desaparecer. Ahora, Ingeniero Barrientos, usted conoce muy bien las fortalezas y los potenciales de Guatemala en el tema agricultura, forestal, pecuario. ¿Qué debemos hacer para aprovechar esos potenciales con todo lo que nos decía el día de hoy el Profesor Polan Naki? Estamos claros ¿no? El insumo crítico se llama conocimiento. Conocimiento significa, si estamos en agricultura, pues las semillas. Debes saber qué semillas. Si estamos en ganadería, pues qué genética. Y si estamos en silvicultura, igual. Semillas. Una vez uno sepa esto, entonces viene el concepto de cuáles son las mejores prácticas de producción. Habemos claramente la Fórmula de Éxito y el Desarrollo de Guatemala. Tenemos actualmente 1.400.000 cooperativistas en nuestro país, pero es fundamental que podamos llevarlo a esos 14 millones de guatemaltecos y hay muchas comunidades que no han tenido esa oportunidad. ¿Cómo podemos canalizar a través de las diferentes alcaldías, gobernaciones, consejos de desarrollo para poder llevar el movimiento cooperativista y ser una solución para que puedan desarrollarse empresas en esas comunidades? En nuestro país se tienen algunas ventajas. Lo primero es que tiene todo un sector cooperativo bien organizado y en forma piramidal. Es decir, tenemos los asociados, las cooperativas, las federaciones, la confederación y así tenemos una organización a nivel mundial de las cooperativas. Pero dentro del sector público está el Instituto Nacional de Cooperativas, que también es el llamado a hacer la promoción de el movimiento cooperativo en esas diferentes comunidades. Y también es un trabajo que las mismas federaciones han estado realizando durante los últimos 30, 40 años y de ahí el crecimiento que ha tenido el movimiento cooperativo por ese trabajo que hace tanto el movimiento cooperativo organizado como el Instituto Nacional de Cooperativas. Muy importante, de hecho Guatemala es un caso de éxito en el movimiento cooperativista. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Gracias. 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 Si a mí me fuese dado la potestad de hacer algo, yo empezaría haciendo una verdadera revolución educativa. Nuestro sistema de educación de América Latina en todos los países de América Latina es anacrónico, disfuncional y profundamente ineficiente. existe un absoluto desencuentro entre lo que nuestras escuelas primarias, medias y superiores están enseñando a los educandos y a aquellos que realmente necesitan aprender para ser mejores personas, mejores miembros de familia, de comunidad, mejores empleados, mejores emprendedores, mejores líderes comunitarios. Yo creo que por ahí tendría que empezar. Tendríamos que convocar a las escuelas primarias, medias y superiores a someterse a una crítica de la opinión pública para que el pueblo, los usuarios de la educación, digan directamente a los profesores qué es lo que ellos entienden que necesitan sus hijos aprender. Y no dejar al criterio exclusivo de los educadores ese tema. Sí, definitivamente necesitamos una revolución para enfocarnos en el concepto de productividad, de competitividad, de desarrollo económico, de desarrollo social que nuestro país necesita. Y es ahí donde se debe manifestar la voluntad política de las autoridades de educación, de agricultura, de economía, por supuesto de los gobernadores y los alcaldes, pero por sobre todo de nosotros los ciudadanos para promover esos cambios. Hablando siempre de la parte de productividad y eficiencia, señor Barrientos, el señor Laki mencionaba sobre casos de éxito de la parte ganadera. ¿Qué retos tenemos en Guatemala para que sea más eficiente y competitiva en forma regional esta área económica de nuestro país? Cuando usted ve el altiplano central y las hortalizas, usted va a Chimaltenango y ahora quiere una espiga de trigo y la tiene que ir a comprar allá al mercado Sololá. Y en su lado ya no hay trigo, esa la traen del altiplano marquense, porque eso ya es ahora una artesanía, ya no es un cultivo. Y eso es la parte interesante con la ganadería. Bueno, digamos, hay, pues hasta hoy la feria más importante que cumplió 160 años, que es la feria ganadera de Cutiapa. Entonces, ahí todos los noviembres llegan todos los novillos de destete, que salen de todo el oriente del país y van directo a los sitios del Gorde, que ahora están ubicados en Izabal y en el PT. Durante los últimos cuatro años, nosotros en la Federación de Comparativas Agrícolas de Guatemala y los compañeros ganaderos del área del PT, tuvimos que construir prácticamente un rastro ganadero que opera en la libertad del PT. Cuando elegimos al presidente de la República, mirá presidente, fíjate que esto tiene más una versión energética que una versión ganadera. ¿Y por qué, dice? Bueno, porque vamos a destazar 150 reses por día, que te va a disminuir 10 camiones diarios desde PT, por todas las rutas del Atlántico, hasta Villanueva. Y te lo vamos a volver uno o dos. Y en ese momento entró la crisis económica mundial y hoy por hoy, el nivel de reproducción bajó de 85-90% que teníamos, esa capacidad de reproducción que teníamos en la ganadería, a casi 70%. Eso ha sido una desmejora completa en los sistemas de salud animal, que se vieron influenciados por la falta de precio que tuvo la carne en el mercado internacional. Es decir que hay que verlo en una forma integral. Ahora, nuestro país Guatemala es bendecido por Dios, tenemos cualquier cantidad de recursos hídricos, tenemos una serie de recursos que debemos aprovechar para generar energía hidráulica, pero también aprovechar esas presas para sistemas de riegos, para cultivos de tilapias, tenemos océano Pacífico, Atlántico, tenemos lagos. ¿Qué tenemos que hacer para desarrollar la industria de pesca? Para pasar de una parte de sobrevivencia y de una parte artesanal, a conglomerados, a cooperativas como las que ustedes ya tienen, y que se genere más alimentación, más fuentes de trabajo y mejores ingresos en el cultivo de la tilapia, en el cultivo de la piscicultura. Como dice, realmente es necesario hacer todo esto dentro de nuestro país porque existen esos recursos. Lo que hay que trabajar precisamente es el tema, o sea, tener esa extensión para llevar ese conocimiento a las diferentes comunidades, a los diferentes lugares, en donde se tiene la capacidad para poder producir y tener esa producción que hay que trasladarla al mercado. Sabiendo que el pescado es un alimento muy nutritivo, pero también es un alimento muy desconocido. Entonces hay que empezar también a promover el consumo y el dar trabajos de extensión para que también las familias aprendan a consumir el pescado. Y con eso podemos ampliar el mercado y entonces esa producción que vamos a sacar en las diferentes comunidades va a encontrar ese mercado que lo va a consumir. Señor Laki, es imprescindible que desde la niñez y la juventud se cree esa cultura de la parte productiva, a través por ejemplo de los huertos escolares. ¿Qué políticas se debe implementar desde el hogar y también hacia el gobierno central para promover de forma urbana y rural la parte agrícola nuevamente, que es como una solución económica para los países? Mire, yo creo que en un país que depende tan fuertemente de su agricultura, la primera medida que las escuelas primarias rurales deberían adoptar es agriculturalizar o ruralizar sus contenidos curriculares. En vez de seguir enseñando tanta historia de los faraones del Egipto y de Luis XIV, XV y XVI de Francia o del Imperio Romano, extirpar esos sistemas de importancia muy marginal y enseñar nociones de asociativismo, de solidariedad, de amor al prójimo, de no robar, de no mentir, de sembrar hortalizas, de sembrar plantas medicinales, de adoptar medidas de prevención contra riesgos, contra enfermedades, enseñarles nociones elementales de higiene, de nutrición, enseñarles el porqué cada parcela debería tener un huerto con hortalizas, con frutas, con mangos, con bananos, con plátanos, para mejorar la dieta y formar valores. Es decir que nosotros debemos de ser arquitectos de nuestro propio destino. Exactamente, aunque sea por el elemental motivo de que debido al empobrecimiento, al endeudamiento de los gobiernos de todos los países de América Latina, por mejor que sea la intención de un presidente de la República de resolver los problemas, no va a poder, por falta de recursos, por falta de agilidad operativa, por falta de apoyo político, poder resolver a través del camino paternalista, todos los problemas de todas las familias rurales año tras año. Urge hacer una inversión seria en el desarrollo de las potencialidades latentes que hay en cada ciudadano. Es decir, tenemos que aprovechar nuestras fortalezas y oportunidades, tanto de nuestro recurso humano como de toda la naturaleza que Dios nos ha dado. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo, hablábamos de la relevancia de los huertos escolares, de los huertos familiares, de los huertos urbanos, pero la hidroponía Ingeniero Barrientos puede jugar un papel muy importante. ¿Qué deberíamos hacer para promover la cultura hidropónica a nivel nacional desde la niñez en el área urbana y rural? De ahí que es tan importante lo que menciona Isma Velázquez cuando habla de por qué es tan importante los medios fuera de la tierra para producir, ¿cómo es esto del cultivo hidropónico? En este momento en la cooperativa Flor Chimalteca, de Turispaldo Luis, estamos construyendo cuatro invernaderos al mes para la incorporación de cultivos de alto rendimiento con hidroponía, que va a tener que berenjenas, que tomates, que chiles dulces, que fresas, pero lo más importante será la capacidad del consumo local para que esa niñez pueda tener acceso a los nutrientes y con ello lograr la desnutrición infantil crónica. Y termino con esto. Ese es el trabajo de la gente de cambio, porque si nosotros no le damos de comer a esos niños, desde que nacen hasta que tengan tres años, no van a tener un adecuado crecimiento físico, intelectual y personal. Y aquí vemos fundamental el caso de los encarnamientos productivos. Es fundamental que lo desarrollemos y que creamos esa cultura entre los mismos productores. ¿Qué retos tenemos para llevar esto en las diferentes áreas rurales de nuestro país? Bueno, el reto es realmente el creer que en Guatemala podemos hacer cosas interesantes. Ya la Federación, FEDECOAG, desde hace diez años ha estado incursionando en ese tema de los encarnamientos. Es decir, tenemos dos agroindustrias, una en Chuscaj, Huehuetenango y otra en Machaquilá, Poptumpetén. En donde lo que andamos es trabajando con todas esas terceras de la producción de los agricultores para llevarlos a una transformación. Y desde ahí podemos estar haciendo salsas picantes, estamos haciendo mermeladas, estamos haciendo salsas, etcétera. Y eso nos permite el darle otras oportunidades a esos agricultores para que no lleven toda su producción al mercado, que muchas veces no va a encontrar precio. Y lo otro, también estamos enseñándoles para que ellos empiecen a hacer selección de sus productos y que con eso podamos llevar una buena calidad al mercado y las terceras que entren a la agroindustria. Profesor Polan Lackey, usted ha escrito 33 textos de su autoría personal. Todos son gratuitos. Se pueden bajar de Internet en estas páginas que estamos viendo. Se pueden comunicar con usted a los correos que están apareciendo en pantalla. Pero basado en esa experiencia de haber sido partícipe del extensionismo en Brasil, de haber sido partícipe de FAO, de andar recorriendo el mundo, de conocer experiencias buenas y otras no muy buenas. ¿Cuál cree usted que deberíamos seguir como una ruta crítica para alcanzar el verdadero desarrollo rural integral? Entendido desde el concepto de que la gente tenga sus 3 tiempos de comida diario, que pueda tener acceso a satisfacer sus necesidades básicas, a tener un nivel de vida digno, a tener un nivel de vida digno, a una educación, a tener los beneficios de la tecnología del tercer milenio. Muy bien. Yo he escuchado que aquí el gobierno pretende retomar la extensión y me parece una idea muy feliz. Pero retomar la extensión sin haber previamente formado los recursos humanos para que realmente tengan altísima capacidad para influenciar a los agricultores para que cambien, podrá no producir los resultados. Por esa razón, yo creo que un aspecto fundamental es tener una conversación muy seria también con las facultades de ciencias agrarias, donde forman los agrónomos, veterinarios y zootecnistas, para que además de la enseñanza teórica, que desde luego es necesaria con títulos de maestría, doctorado, postdoctorado, que pongan un poco de callos en las manos también, para que aprendan... Aprender haciendo. Aprender haciendo, porque yo no puedo entender cómo un estudiante de agronomía, que nació en la capital, estudió en la capital, cómo va a orientar mañana a un agricultor a hacer un ordeño higiénico de la vaca, si él nunca ordeó una vaca en su vida. Cómo va a tener capacidad para enseñarlo cómo se regula una sembradora para disminuir las... para mejorar el stand de siembra, si él nunca reguló una sembradora. Cómo va a orientar al agricultor a hacer una poda, un injerto, si nunca podó ni injerto. Hay que arremangarse las mangas, sudar la camisola, ponerse las botas, el sombrero, ir a compartir con los agricultores. Exacto. Y para ir concluyendo, ¿Qué países deberíamos tomar nosotros como uno de los modelos a seguir? Y por supuesto hacer nuestro propio modelo, pero que realmente nos oriente a que aprovechemos ese desarrollo que han tenido y nosotros acortemos el tiempo de llegar al desarrollo económico y social que anhelamos. Mira, es difícil dar respuesta a su pregunta, pero si se trata de buscar alguna institución en la región que es de altísimo nivel en la formación de esos extensionistas, yo diría la Escuela del Zamorano de Honduras. Si es para ver éxitos extraordinarios en materia de cooperativismo, diferentes de los guatemaltecos que también son elogiables en las cooperativas del sur del país, desde Brasil, en el estado de Santa Catarina, de Paraná, de Río Grande do Sul, nosotros tenemos cooperativas allá que son extraordinariamente buenas, que fabrican las raciones para sus asociados, que compran los pollos y los industrializan, que compran los cerdos y compran la leche, o sea que hacen todos los eslabones de la cadena. También hay en Argentina y bueno, por toda parte hay, en todos los países de América Latina, sin excepción, existen cooperativas eficientes, agricultores eficientes, ganaderos eficientes y los estudiantes de las facultades de ciencias agrarias no los conocen. Y por eso quedan ahí esperando que el gobierno resuelva, que subsidie, que otorgue crédito, cuando el problema no es este, el problema está en la actitud del productor. La actitud y la voluntad. Definitivamente hay una salida pero eso necesita mejorar nuestra actitud y manifestar nuestra voluntad a través de acciones concretas. Profesor Polan Laki, muchas gracias por haber estado en Guatemala, en Inversión y Desarrollo, por compartir estas experiencias y esperamos que vuelva nuevamente a Guatemala. Ingeniero Barrientos, Ex Ministro de Agricultura, Cooperativista, muchas gracias. Ingeniero Lic. Julio Rocinos, Ex Ministro de Agricultura, Director del Cooperativismo también en Guatemala, muchas gracias por haber compartido. Definitivamente, el extensionismo agrícola es una solución al desarrollo rural integral, pero como nos han explicado los expertos el día de hoy, necesita de toda una preparación previa del recurso humano y una política para el corto, mediano y largo plazo. El cooperativismo también es una solución importante hacia el desarrollo rural integral. Como lo hemos visto este año, en el Año Internacional del Cooperativismo, en el caso de Guatemala, representan más de 1.400.000 cooperativistas, que aportan más del 45% del PIB, donde el 43% son mujeres y donde también hay un potencial para que incluyamos al 70% de la población guatemalteca. Así que, soluciones hay, pero se necesita voluntad, pero sobre todo, una mejor actitud para seguir desarrollando nuestro país. Nos vemos la próxima semana, en un programa tan interesante como el de hoy. Todo lo que te quiero, no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací.